El vino en tibia sueño saltará Desde su boca de verdeado dulzor Y entre los hilos de la buena memoria Se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi voz le llegará, mi boca también Tú tal vez le confiaré Verás el vestido del futuro Rojas, verdes, luces del amor Eres dirigida bajo un halo de ruedas ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guión? Que nunca oíste la hojarasca crepitar Pues yo te escribiré, yo te haré llorar En mi boca besará Toda la ternura de tu acuario Conocí, la ternura de tu acuario ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guión? ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guión? Pues yo te escribiré, yo te escribiré Más la luna enrojeciera en ser Como las balas recorrieran tu estanter No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías largos viajes por llegar Parado estoy aquí, esperándote Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará No volverías a triunfar en tu alma Habrá crecido un tallo en el normal La luz gratis, nado gente sin fe Esta botella se ha vaciado también Que los sueños se cobijan del rumor Digo, no vuelvas ya, deja de reír No es necesario más Ya se ven los días en la lluvia La luz gratis Doce